Hola, bienvenidos al canal Marlene Tiflo Live. En esta ocasión transmitiéndoles en vivo desde el Mercado 28 aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues como verán, podrán encontrar muchísimas cosas, souvenirs que pueden llevar de recuerdo para... Ah, aquí creo que hay unas postales y ando chocando con ellas, o no sé. ¿Qué son? Llaveritos quizás. Todo tipo de recuerdos para la familia, los amigos, los negocios. Y bueno, nada más quería saludarlos porque ya vamos de vuelta a la Ciudad de México. Pero antes, no puedes dejar de uno de pasar por aquí. Es como una visita obligatoria. Además de artículos de recuerdo, pueden encontrar también un área de comida.